Pensándolo bien y analizando un momento Llegué a la conclusión de que esto Más que canción será disfrutar el momento Agradeciéndole a Dios lo que ha hecho Al estar cuidando de mi vida Día tras día, día tras día Consolando el alma mía Dando redención a quien no tenía Más que una canción Esto es abrir mi corazón como adoración Para exaltación del rey de reyes, señor de señores El hijo de Dios Y no me para nada, policía o incluso la armada Tengo una tarea sin nada Y es hablarte de aquel que te ama Aquel que murió por tu vida Por amor, por darte una salida No fue ninguna misión suicida Sino que fue más de lo que te imaginas Murió por amor Por darte vida, por darte valor Para que seas un foco de luz En un mundo que ya se apagó yo Oye, te traigo algo bueno que me trajo la calma Cambio mi alma, ven y pruébalo también Oye, te traigo algo bueno que me trajo la calma Cambio mi alma y de aquí no me moveré Esto es agua fresca de la loma Buena como la lasaña de la nona Somos la sal de la zona Para cada calle nevada Aquí no se rebala Escucha bien cuando él te llama Coge su llamada Te reenviamos el mensaje Pa' que no te quemen llama No le llames bueno a lo malo No, somos ese igual Tengo un palo Bendigo a mis enemis No le paro Seguro cruzar el del lago Yeah Tú sabes La llave Dale suena El fuego a mis ojos tú lo puedes ver No te sorprendas si vas a ver Lo imposible va a suceder Depende de ti si quieres creer El hijo de Pepa Cristóbal lo maneja Mira como el río se seca No me vendo por un plato lenteja Ando bendecido de uña a ceja Sé que te gusta el ginger Ando con mi hermano de la Goldfinger Esto es algo bueno que nunca pasa Llega su momento y nunca se atrasa Pa'l infierno la amenaza Con el ritmo que en tu alma sacia Te traigo sazón como Héctor Labo Los sucios gritos los labos Oye Te traigo algo bueno que Me trajo la calma Cambio mi alma Ven y pruébalo también Oye Te traigo algo bueno que Me trajo la calma Cambio mi alma Y de aquí no me moveré Y de aquí no me moveré All right Te traigo algo bueno que es Me trajo la calma Me trajo la calma Cambio mi alma Y de aquí no me moveré Me trajo la calma Cambio mi alma Y de aquí no me moveré